Vargas de Filtrotec Bueno, ahora en este videito vamos a tratar de determinar la medida de una canastilla Este, tradicionalmente, por ejemplo, este es uno de 6 1 cuarto, ¿no? Y, pues, este, aquí está ya montado en el En el espejo, la bolsa, ¿no? Si yo le mido así, pues aquí más o menos me da igual el 6 1 cuarto Obviamente la canastilla Pues, tiene que estar más chiquita Si le hago de 6, si va a entrar, pero va a quedar muy justa Y no es, no es tan ideal Así que normalmente debería ser Como de 5 3 cuartos O 5 y media pulgadas, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando una canastilla va muy ajustada? Pues queda como esta Que, que, que Que se batalla un poquito Si se puede mover Pero hay veces que puede quedar así tan Aunque el empuje es fuerte Hay partes como que se atoran más Entonces, no es tan ideal Lo ideal es que quedara Miren, así como un poquito holgada Porque Pues es cuando ajusta mucho mejor, ¿no? Entonces No hay una regla como tal Pero si por ejemplo aquí me dice que más o menos Trae como 5 pulgadas Pues a lo mejor yo veo Le jalo acá Y veo que con una 4 1 cuarto O con una A ver, mira Si, con 4 1 cuarto O máximo 4 y media 4 1 cuarto O 4 y media máximo Quedaría la canastilla Entonces, en base a eso yo la pido Si Nosotros podemos fabricar Este, las canastillas De varias medidas Pero obvio Pues siempre va a haber medidas Como más estándar 4, 4 1 cuarto 4 y media O sea Como las Como las que son este ¿Cómo se llama? Pues partiendo la pulgada en 4, ¿no? Entonces son los múltiplos Que normalmente se hacen Y se pueden hacer Normalmente las que más me pienso Son estas Que ya viene incluido El cuello Venturi Aquí su Venturi Con el cuello Pero dejar Si tengo aquí No, bueno Pero este Hay otras que vienen Así Tipo C Que es el Venturi corto Que es así cortito Son las que fabrico